En el año 2011, WWE nos presentó una gran, memorable y personal rivalidad entre dos auténticos colosos del cuadrilátero, Big Show y Mark Henry, que se batieron en múltiples oportunidades por el campeonato mundial peso pesado, brindando a la fanaticada una cautivante historia repleta de momentos dignos de ser revisitados una y otra y otra vez. Sus caminos se separarían después de esto y años adelante se reencontrarían, pero esta vez dejando atrás la intensa inamistad que compartieron en el pasado, para así formar una especie de extraña alianza que no duró demasiado y pasó sin pena ni gloria. Es momento de que revivamos este episodio no tan hablado en las legendarias travesías de Mark Henry y The Big Show. Espero que lo disfruten. Aunque ya habían hecho equipo en varias oportunidades durante el año 2013, nuestro punto de partida será el episodio del 8 de agosto de 2014 de Friday Night SmackDown, días después de que Mark Henry regresara a la acción tras meses inhabilitado a causa de una lesión. Fue colocado en un combate por parejas con Big Show para medirse ante la dupla establecida de Curtis Axel y Ryback. Coplándose a la perfección y mostrando tener potencial para la división, este par de mastodontes se encargaron de despachar a esta, como dije, establecida pareja, con una combinación de World's Strongest Slam para Ryback y garra contra lona para Curtis Axel, con la que el gigante de la industria cubría para llevarse la victoria en nombre de él y su compañero. El regreso y la unión de estas moles humanas lucía muy prometedor. A la semana siguiente, el viernes 15 de agosto, Mark Henry se midió ante Luke Harper en mano a mano y su nuevo aliado se encontraba observando la acción atento en ringside. A pesar de que no fue tarea fácil, el hombre más fuerte del mundo se colocó en mejor posición ante el contrincante y ya lo dominaba para aplicar su remate, el azotón más fuerte del mundo. Pero el compañero de equipo de Luke Harper, Eric Rowan, intervino conectando una bota certera al rostro de Henry, causando así un final por descalificación. Esto no se iba a quedar así e inmediatamente se pactó un enfrentamiento por parejas, los miembros de la familia Wyatt ante Big Show y Mark Henry. Un auténtico encontronazo de grandulones que fue cerrado, pero el momentum continuaba del lado de nuestros protagonistas del video. Henry preparaba su finisher sobre el gran rojo y Luke Harper estaba a punto de entrar para hacer el rescate, pero lo que encontró fue un tráiler arrollador que le pasó por encima totalmente. Por supuesto Big Show, en un final bastante bueno que de hecho podía llegarse a convertir en el finisher en conjunto de Mark Henry y Big Show, este último conectó su contundente derechazo de knockout sobre Rowan y Mark Henry selló su destino con el world's strongest slam. El camino de estos dos cada vez prometía más. Una revancha se llevaría a cabo tres días después en el Monday Night Raw del 18 de agosto y esta vez Eric Rowan y Luke Harper venían un tanto más preparados para los contrincantes, logrando ponerlos en aprietos durante algunos minutos. Mark Henry recibe entonces el hot tag y el caos se desata por completo. Harper despacha a Show fuera del cuadrilátero, mientras que Henry coloca en sus brazos a Rowan para el azotón más fuerte del mundo. Pero cae víctima de una bota al rostro cortesía de Luke Harper. La familia Wyatt preparaba el final sobre Mark Henry, pero Big Show acude a tiempo para asistir a su compañero. Noquea a Harper con su monumental derecha y Henry termina el trabajo con Eric Rowan con su movimiento de firma. El equipo seguía invicto y avanzando a pasos agigantados. Esa misma velada del 18 de agosto, Mark Henry confrontaría a un invicto e intimidante Rusev, cansado ya de sus faltas de respeto hacia los Estados Unidos. Esto arrancaría un extenso feudo entre el hombre más fuerte del mundo y el búlgaro. Aunque no voy a enterar mucho en detalle respecto a este, pues eventualmente quiero cubrir todo el gran empuje que Rusev recibió en aquel año, además de que no nos incumbe tanto para la historia del video del día de hoy. Pero, si quieren ver el video del push de Rusev, no duden en dejar su like y un comentario al respecto. Continuando entonces con la historia de este tag team, Big Show y Mark Henry mantendrían su racha de victorias en conjunto. El 25 de agosto salvaron a John Cena de un injusto ataque 3 contra 1 de parte de la familia Wyatt, llevando a que se pactara un combate de relevos australianos para cerrar aquella emisión del programa premier de WWE. Enfrentamiento en el cual vimos a los gigantes y John Cena emerger vencedores gracias a la sumisión de Harper a manos del rapero mayor y su STF. El viernes de esa misma semana presenciaríamos un escenario muy, 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 extremadamente similar en SmackDown, solo con un pequeño cambio en cuanto a Superman se refiere. ¿Vieron lo que hice ahí? Quiero decir que ahora Big Show y Mark Henry rescataron a Roman Reigns de una paliza de parte de la Wyatt Family, llevando a, exactamente, un evento estelar para el show azul de 3 vs 3. En un clímax típico, aunque siempre emocionante, se desata la locura por doquier y cada luchador involucrado en el combate por equipos entra para conectar su respectivo movimiento de firma sobre un rival. Big Show manda a dormir a Eric Rowan con su Chokeslam, el gigante es entonces derribado por Bray Wyatt con un ataque veloz, Mark Henry procede a desplazar al devorador de planetas con su World's Strong Slam, pero entonces queda en la lona con una bota de parte de Luke Harper. Y finalmente, Roman Reigns le pone una conclusión a todo con una Spears sobre Harper para el pinfall. Aún invictos, Big Show y Mark Henry llegaban al road el primero de septiembre para nuevamente medirse en contra de Luke Harper y Eric Rowan, pero esta vez hubo un resultado un tanto diferente, ya que Rusev, aún inmiscuido en un feudo con el hombre más fuerte del mundo, decidió hacerse notar atacándolo con una inesperada superkick que puso final al encuentro por descalificación. Eric Rowan y Luke Harper ya tenían toda la intención de continuar el castigo sobre los inhabilitados Big Show y Mark Henry, pero el gigante de la industria no se lo permitió, haciéndolos retroceder con todo y las sillas metálicas que ya portaban en sus manos. Mientras las cosas entre Mark Henry y Rusev se intensificaban, en el SmackDown del 5 de septiembre la dupla de mastodontes salió nuevamente a John Cena y también a Roman Reigns para confrontar a The Wyatt Family y los representantes de la malévola autoridad, el dueño del maletín Man in the Bank Seth Rollins y el director de operaciones Kane. Olos al combate que terminó, por descalificación, por desgracia, cuando los despiadados Eric Rowan y Luke Harper se abalanzaron comodemente sobre John Cena, pero al final todo concluiría muy bien para la agrupación de Baby Faces que mandaron de regreso a las regaderas a cada uno de sus adversarios con sus debidos movimientos. 12 de septiembre, una vez más en el show de viernes por la noche, Big Show y Mark Henry encuentran nuevos compañeros en los hermanos Suso, Jimmy y Jay. Claro que como ya se estaba haciendo costumbre, en la esquina contraria se encontraban The Wyatt Family, Luke Harper y Eric Rowan que también tenían compañeros diferentes, siendo estos Gold y Stardust, con una que otra complicación en el camino, pero Big Show, Henry y los Samoanos se llevaron la victoria con un derechazo del gigante de la industria, seguido por una plancha desde la tercera cuerda de uno de los usos sobre el desafortunado Stardust. Uno, dos y tres. Por si se lo preguntan, en efecto, la pareja continuaba sin perder. La historia de esta alianza quedaría pausada durante un rato, algunas semanas, cada uno continuaría por su camino. Mientras que Mark Henry concluyó su rivalidad con Rusev sin éxito, Big Show arrancaría una propia también con el búlgaro, y este par de buenos amigos se cruzarían de vuelta en el Raw del 13 de octubre. El gigante de la industria enfrentaba a Rusev en mano a mano, y estaba por caer vencido con la llave de su misión Accolade, que lo tenía prácticamente noqueado. Pero entonces Mark Henry acudió al rescate de su mejor amigo y compañero, y lo salvó de un terrible destino con el letal candado del búlgaro. Juntos, Mark Henry y Big Show se encargaron de la un invicto Rusev afuera del ring. Esa misma semana en el show azul del 17 de octubre, estos buenos amigos se encontraron en medio del cuadrilátero discutiendo lo que se aproximaba para Big Show en el pay-per-view Hell in a Cell cuando tuviera uno a uno de nuevo a Rusev. El gigante de la industria le pidió a su amigo que le permitiera encargarse de esto por su cuenta. Agradece que lo salvara el lunes del Accolade, pero esto es algo que debe continuar y finalizar por sí mismo. El hombre más fuerte del mundo lo entiende y ambos se abrazan en señal de cariño y respeto. En Hell in a Cell, a pesar de que Big Show específicamente le pidió que no se entrometiera, Mark Henry decidió salir durante su combate ante Rusev para apoyarlo. Parecía un gesto de amistad inofensivo de parte de Henry, pero al final costó muy caro a Big Show ya que debido a la interferencia cayó víctima del ataque de Rusev que lo superó utilizando su prácticamente infalible, candado Accolade. A pesar de que su amistad y alianza parecía estar mejor que nunca, ciertamente eso no era lo que aparentaban Big Show y Mark Henry en la emisión del 27 de octubre de Monday Night Raw, durante su combate más importante como tag team hasta ese momento ante Gold y Stardust por los campeonatos tag team. En un punto del combate, Big Show decidió darse el relevo solo, algo que tomó por sorpresa a su compañero. Mark Henry le hizo saber el descontento a Big Show instantáneamente y una acalorada discusión arrancó entre ambos, terminando en un World's Strong Slam de parte del hombre más fuerte del mundo sobre el sujeto al que llegó a llamar hermano de otra madre. Henry colocó el inconsciente cuerpo de Stardust sobre Big Show y permitió que se acabara de esta forma el combate, perdiendo no solo así la oportunidad al oro de la división por parejas, sino también su amistad y su unión con el gigante de la industria, a quien por cierto le aplicó un World's Strong Slam más luego de que la campana sonara. En SmackDown días adelante, Mark Henry fue invitado en el segmento de entrevistas Miss TV y pudo sacar todo lo que quería decir respecto a su supuesto mejor amigo y ahora excompañero de tag team. Dijo que cuando Big Show decidió desafiar a Rusev no lo hizo por el amor hacia los Estados Unidos, ni tampoco por defender el honor del país, lo hizo por intentar opacarlo y superarlo. Casi humillarlo por el hecho de que no tuvo lo necesario para vencer al búlgaro. Era momento de demostrar quién era el verdadero gigante dominante en esta industria. Y esa respuesta se vería de hecho en el Raw del 3 de noviembre cuando este ángulo llegara a su inminente final en un combate mano a mano entre Big Show y Mark Henry. Aunque en el pasado este par de colosos habían probado tener buena química así como una única en el encordado, claramente esto ya no era 2011. No digo que en 3 años se haya perdido toda la magia o que Big Show o incluso Mark Henry se hayan tornado terribles competidores en ring, solo que ciertamente esta no era una disputa por un premio tan anhelado como alguna vez lo fue el World Heavyweight Championship. La lucha fue corta y con uno que otro momento interesante, pero finalizó por descalificación cuando Mark Henry decidió conectar al contrincante con las escalinatas metálicas y procedió a aplicarle, pues sí, algo que se vio bastante brutal, un World's Strongest Slam sobre estas mismas. Y de esta manera nosotros daremos por concluido el video del día de hoy. Tal cual y como dice el título del video, damas y caballeros, no hay más que eso. Me parece que esta fue una de las tantas y ya bien habituales oportunidades desaprovechadas por la WWE. No voy a decirles que esperaba que este par se convirtieran en uno de los mejores tag teams de toda la historia, ni tampoco que dominaran la división durante años por venir, especialmente en el punto de sus carreras en el que se encontraba cada uno, pero este podía ser un último gran momento de gloria para ambos ahora que sus días ya habían quedado claramente atrás poco a poco y que asumieran un rol como veteranos que impulsaban a talento joven. Un paso final ostentando los campeonatos tag team. Que seamos sinceros, para empezar jamás han sido tan relevantes ni prestigiosos más allá de su época de oro en la atitudera y una breve época de oro en los ochentas. Creo que no afectaba a nadie, no afectaba a los títulos, a la división, a nadie. Además, los dos eran actos aún queridos y respetados por la fanaticada. Debían aprovechar antes pues Big Show estaba a nada de recibir los crueles y la verdad injustos cánticos de please retire o por favor retírate al año siguiente. El tag team era atractivo y funcionaban bastante bien juntos. Podían ser una adición perfecta para una división que en ese momento creo que no estaba tan mal hasta eso, con parejas como los hermanos Suso, Goldie Stardust, Miss y Damien Smithdow y quién sabe, hasta quizá podían impregnar un poco de interés en los WWE Tag Team Championships. Pero al final todo esto fue un gran despropósito. Y lo peor de todo es que tan solo semanas después en el evento Survivor Series, Big Show también haría un Turnhill típico de él, aliándose a la autoridad y bueno, nada tenía sentido honestamente. Si hay algo que podamos destacar de la corta alianza es que terminaron invictos como tag team, algo que ni las mejores duplas en la historia pueden decir. Y llegó el momento de que ustedes me digan qué les pareció este ángulo. ¿Están de acuerdo conmigo en que fue una oportunidad de hacer algo más? ¿Qué nombre y qué manejo le habrían brindado a esta combinación de grandolones? Los voy a estar leyendo muy atento en los comentarios. No se vayan a ir de este video sin antes dejar su like, compartirlo y suscribirse al canal para más contenido. Pueden seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde quieran, siguiendo los links que se encuentran abajo en la descripción. De igual manera, ahí mismo podrán encontrar el link del canal The Dog & W Connection, donde participo en un excelente podcast. No duden en checarlo y también suscríbanse a dicho canal. Les ha hablado Mr. W y nos vemos en la próxima.